Odio mi cuerpo, eso le ha pasado a muchas personas, yo creo que a mí también me llegó a pasar, mi amor, pero dejemos que Alexandra Santos nos cuente su historia, de una mujer bella desde que nació. Y de pronto llega un casting y me dicen, tú estás gorda, tú estás gorda, eres bajita, no nos gusta tu color de piel, mejor dicho, me dieron durísimo. Luchaba mucho con mis piernas, luchaba mucho con mi cadera, luchaba mucho con mi cintura, entonces a mí me daba pena salir en vestido de baño, yo me miraba al espejo, había un pedacito de celulitis, entonces cómo iba a luchar contra esa celulitis, y la vida se me volvió una lucha contra el cuerpo, no era amor propio, odié mi cuerpo muchas veces. Estaba a comer, sino siempre estaba pensando si me engordaba o no, si esto tenía cuántas calorías o no, si esto me iba a dar celulitis o no, entonces todo era simplemente para poder encajar y la vida se me estaba yendo en una guerra contra mí misma, porque además era como, tengo desfile, entonces hacía unos ayunos impresionantes y unas dietas impresionantes y después venía la ansiedad, entonces me podía comer dos hamburguesas que hoy en día digo, ¿cómo me cabían? pero era de la ansiedad y de esa culpa-castigo, en mi familia hay antecedentes de bulimia, entonces digamos que yo ya tenía la conciencia de ese desorden alimenticio como tal y no caí del todo en eso, pero sí en el maltrato de, entonces hoy como todo lo que se me atraviese y mañana no como absolutamente nada, la verdad no me lo he quitado de pensar en otra operación, porque es que ya como que caí en cuenta de decir, cada vez que yo abro mi cuerpo le estoy haciendo daño, estoy cortando la energía, lloré, ¡no! ¡me veo terrible! La belleza me caía mal, todo me caía mal y vomitaba todo y me sentía mal, todo me caía mal, yo lloraba, mi mamá me llevaba a todos los médicos posibles y era algo, uno emocional, digo, tengo que tomar como cartas en el asunto que está pasando en mí y puedo admirar la belleza de las demás mujeres, puedo decir, ¡guau! ¡qué cuerpazo! ¡qué mujer tan bella! ¡qué espectáculo! ¡mírenle ese pelo tan divino! Todo sin compararme, y a veces se nos olvida que lo más importante es tener salud, es tener vida. ¡Vamos! Mi vida, yo te aplaudo cada minuto de tus días cuando nos inspiras a todos a precisamente eso que tú estás diciendo, sí, y digo nos, porque soy una fiel seguidora de Alexandra, yo también sí, y Alexandra se ha encargado de todo eso que ella veía mal en ella en convertirlo en un beneficio, como en una ayuda a la sociedad y a todas las pelas y a todas las mujeres que sufren de lo mismo de lo que ella sufrió, que es dismorfia corporal, que es la pelea con la comida constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!